Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis hermanitos y hermanitas de este canal? Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, aquí a Rafael Tarosevilla. Hoy vamos a hacer una pregunta súper, súper importante para muchos de vosotros, porque queréis saber si antes de que termine este año vais a poder encontrar, pues, hombre, yo no digo el alma gemela, pero por lo menos un nuevo amor, que te traiga ilusiones, alguien que traiga esperanzas a tu vida, alguien que traiga alegría a tu vida. Así que lo que vamos a poder preguntar con este fantástico tarot, con la baraja del tarot de las brujas y con estos dos maravillosos oráculos, el de la energía y el de las visiones. Si te gusta todo lo que estás viendo aquí, esta lámpara de los deseos, que ojalá ese deseo tuyo se haga realidad antes de que termine el año, esta bolita, cualquier representación de un ser de la luz, todo eso lo puedes encontrar en la tienda mágica de Rafael Tarosevilla. Aquí debajo tienes el enlace para poder acceder a la tienda mágica de Rafael Tarosevilla. A ver si lo digo bien. Rafael Tarosevilla. Muy sencillo. Ahí tienes el enlace. Entra y podrás conseguir, pues, esta baraja, este tapete que tienes aquí, lo que tú quieras, lo que tú prefieras. Bueno, pues, son tres opciones. Vamos a dejar esto por aquí, por un ladito. Dejamos esto a otro ladito. Vamos a ir barajando y a ver qué es lo que nos indica si vas a poder conseguir un buen amor antes de que termine este año en el que estamos. A ver si vas a poder conseguir un buen amor. Dos, tres, cuatro, cinco cartas. Dos, tres. Estuvo aquí encima. Cuatro y cinco. Ahí están. A ver. Dos, tres, cuatro y cinco cartas. Ahí está. Dejamos esto por aquí para que no haya ningún tipo de problema. Le ponemos el corazón rojo a la primera, el corazón verde a la segunda y el corazón naranja a la tercera. Ya. Bueno, pues, vamos con la primera de las opciones que la tenemos aquí, el corazón rojo. A ver si vas a poder encontrar un buen amor antes de que termine este año. Vale. Bueno, pues, la respuesta es sí, ¿eh? La respuesta es sí. Sí que es verdad que, como siempre suelo decir, esto no es solamente tarot para poder saber qué te va a ocurrir en un futuro. Es tarot terapéutico. Esto como si fueras al psicólogo y el psicólogo te echa las cartas. Igual. Te hace, te va a hacer una terapia, pero con el tarot. Vemos aquí por qué digo esto. Porque estamos viendo hace bastos. Eres una persona interesante. Eres una persona con muchas cualidades que otras mujeres u otros hombres aprecian. Digo esto porque la muerte nos avanza de que después de algún que otro intento en tu vida para poder tener un gran amor, para poder confiar en otra persona, bueno, pues has tenido alguna que otra decepción. Ha hecho que pierdas autoestima, que ya no te veas como una persona atractiva, ya no te ves como una mujer atractiva o un hombre atractivo que tiene nada más que muchos problemas porque todas las personas que conoces van todos pensando lo mismo, todas las personas se comportan más o menos de la misma manera. ¿Cuándo va a poder venir alguien nuevo? Bueno, pues en este caso el psicólogo con el tarot, que soy yo, te dice que sí, que en tiempo presente, en tiempo presente seguramente en el mes en el cual estés viendo este vídeo, pues va a llegar una persona a través de mensajes. En principio esta persona va a conectarse contigo o va a contactar contigo él en principio, en la distancia. Si tú entras en un bar, entras en un local y encuentras allí a esa persona, mira, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Pero que en principio nos habla de comunicación en la distancia. Tienes que tener en cuenta que es un vídeo interactivo generalizado. No es una consulta personal. No es una consulta privada. Vídeo interactivo generalizado. Bueno, pues vemos en tiempo presente, ya mismo hoy, a lo mejor viendo este vídeo, a lo largo del día conoces a una persona de espíritu juvenil. No te extrañe nada que esta persona que pueda llegar a tu vida, que seguramente llegue a tu vida, sea de tu edad o incluso, o incluso un poquito más joven que tú, un poquito más joven que tú. Aquí a aparecer vemos, lo voy a poner, voy a poner, dicen que una imagen, vale más que mil palabras. Veo un mensaje, veo otro mensaje, veo otro mensaje, ¿verdad? Se van acumulando los mensajes, pero también no solamente la persona de la cual te estoy hablando, sino un par de personas más, dos o tres personas. Pero bueno, en principio vemos a alguien de piel más o menos blanquita, porque es un vídeo generalizado, no es una consulta privada, y alguien que sí, que efectivamente podría llegar a tener en los ojos verdes. No he dicho ni marrones, ni azules, no. Verdes. Alguien que podría llegar a tener en los ojos verdes. Una persona muy interesante físicamente hablando. Y es aquí donde viene el consejo de del terapeuta o del psicólogo. Con el tarot que soy yo. Muchos de vosotros, o muchas de vosotras, después de haber pasado experiencias bastante negativas a nivel amoroso, bueno, os habéis quedado bastante bloqueados. Porque yo intento encontrar, porque yo busco, porque yo busco. Bueno, ¿y por qué no vives? ¿Por qué no dejas tanto de buscar? ¿Por qué no dejas tanto de ponerte tantas limitaciones? ¿Por qué no vives? Puede que sea el momento de vivir, sencillamente vivir la vida. Aparece alguien interesante. Repito, tiempo presente. No creo que tarde mucho, ¿eh? Si no lo has conocido ya, no creo que tarde mucho. Alguien interesante. Una persona atractiva. Porque vemos, como se indica la fuerza, que es una persona atractiva. ¿Por qué no te dedicas a vivir? Yo no digo que vayas de orgía en orgía. Hoy una orgía, el fin de semana otra. Ahora me voy a Kuwait. Ahora me voy a Dubái. Ahora me voy a Francia. Hombre, eso es tentador, ¿no? Eso es tentador, muy tentador. Pero bueno, no hace falta llegarte a los extremos para poder ser feliz en la vida. Pero como has tenido tantas limitaciones en la vida, no te auto impongas limitaciones para poder vivir. Déjate llevar. Que como se indica el loco, a veces con experiencias improvisadas, a veces con algún que otro acto de locura, pues mira tú por dónde puedes llegar a conseguir buenas cosas en la vida. Y puedes llegar a conocer a alguien que, en principio, por esas limitaciones, no quiero que me hagan daño, seguramente va a hacerme daño, seguramente busca un interés. Bueno, bueno, deja esas limitaciones y como se indica el loco, vive la vida con un poco de soltura. Suéltate, libérate un poquito. A ver qué te dicen por aquí el oráculo de las energías. Oráculo de las energías para estas personas que han elegido el corazón rojo. El ángel del amor. El ángel del amor. Bueno, a veces donde uno menos se lo espera, puede encontrar el ángel del amor. Fíjate tú, no, ese hombre no me conviene, esa mujer no me conviene. En condiciones normales no conocerías a esa persona, pero por los problemas que has venido atravesando, esas condiciones ya no son normales y te abres a otras posibilidades. Y al abrirte a otras posibilidades puede llegar el ángel del amor. Fíjate tú que bien. Bueno, pues dejamos esto por aquí a ver qué es lo que nos indica ahora el oráculo de las visiones. El oráculo de las visiones. ¿Qué es lo que nos indica por aquí el oráculo de las visiones? Quien espera, desespera. Y no hay mayor engaño que el que podamos ocasionarnos a nosotros mismos. Un autoengaño. Pensando en el pasado, como significa el árbol, ahí no hay frutos, ahí no puede ocurrir nada. Sí que puede haber un encuentro con alguien de tu pasado, como vemos aquí, pero sería eso, un encuentro. No es volver a tener una relación con alguien de tu pasado. Así que ábrete, libérate y que seguramente vas a poder conseguir disfrutar de la vida, volver a disfrutar de la vida. Ese sería el primer mensaje que ha sido muy interesante. Vamos ahora con el segundo mensaje. Corazón de color verde. Segundo mensaje. Bueno, pues sorprendente, la verdad. También nos hablan en tiempo presente a la estrella de magníficas noticias relacionadas con el amor. Ah, sorprendente. Fijaros que hay mucha gente. Me encuentro solo, me encuentro sola. Me han engañado, me han traicionado. Lamento el sufrimiento de todas esas personas, la verdad. Porque todo el mundo nos merecemos ser muy felices. Pero hay mucha gente que dice, que piensa, que siente, que están apartados del mundo, que nadie se interesa por ellos. Bueno, pues aquí vemos todo lo contrario. Si tú eres esa persona que has elegido esta segunda opción, no significa el haz de oros que ya, prácticamente desde ya, porque estas son cartas del pasado, ya tienes conocimiento o ya deberías de tener conocimiento de hombres o mujeres, porque aquí sale una mujer, una energía femenina, personas interesadas en ti. Personas interesadas en ti. Porque estas personas, en principio, en principio, que no te conocen demasiado bien, hablo de personas nuevas. Vemos aquí que alguien que es conocido a través de redes sociales, como nos habla siempre el 8 de bastos, o va a través de un amigo, o a través de una amiga, en fin, que no es un contacto muy directo. Y tú puedes tú pensar, bueno, pues esa mujer o ese hombre, a ver cómo actúa. Yo no estoy ahora para poder jugar. Siempre volvemos a los pensamientos negativos. Yo esto, ¿no? Siempre somos nosotros quienes nos limitamos mucho, ¿eh? Normalmente le echamos la culpa a los demás. Porque es que esa mujer me abandonó, porque ese hombre me abandonó, pero... También nosotros muchas veces nos autobloqueamos. Pero en este caso, el haz de oro nos habla de varias posibilidades con diferentes personas. Está en ti, como vemos en la estrella, que normalmente las personas que han elegido esta segunda opción son personas muy espirituales. Y hay gente que confunde el tocino con la velocidad, o una cosa con la otra. Aquí quiero decir que porque una persona sea espiritual significa que esa persona no piensa en sexo. Esa persona no necesita tener contacto con nadie. Esa persona se va a vivir a la montaña, al interior de una cueva. No, hombre, ¿no? Eso era antes, ya no. Eso era antes, ya no. Entonces, aquí muchos de vosotros que os dejáis llevar por vuestra intuición, por vuestra espiritualidad también, tratáis de decidir qué es lo más correcto para ti o qué es lo que no te conviene absolutamente nada. Aquí nos hablan de varias personas de que antes de que termine este año en el cual estamos viviendo, tú podrías llegar a tener una historia de amor con una o incluso con varias personas. Es ahí donde entra en juego la espiritualidad. Y es ahí donde entra en juego la intuición de muchos de vosotros. Que no queréis volver a cometer los errores del pasado. No quieres volver a unirte a una persona que realmente luego no te ame, no te respete, no te cuide, no te valore. Pero claro, como siempre pasa, la vida siempre continúa. Y cuando creemos que ya ha llegado el final de una etapa, resulta que aparece otra etapa nueva en nuestra vida. O como se suele decir, cuando se cierra una puerta, suele abrirse otra. En este caso, hijo mío o hija mía de mi vida y de mi corazón se te van a abrir tantas puertas que no vas a saber por dónde entrar, por dónde salir. Es ahí, repito, vuelvo a repetirlo, donde entra en juego tu intuición. Y es ahí donde el juego de mucha gente. Yo quiero un solo amor. Bueno, pues decide de esas personas a quién quieres conocer, a quién no quieres conocer, con quién quiere estar físicamente, qué es lo que te interesa, quién no. Vas a tener que decidir tú. ¿Dónde vas tú? Vas a tener que decidir tú. Lo más importante del todo son las posibilidades que vas a poder tener para poder elegir, para poder decidir. Siempre es mejor que sobre a que falte, agarrarte a la posibilidad de que llegue una persona mágicamente a tu vida, que sea tu amor verdadero, quien te rescate de ese castillo en el cual estás viviendo, de esa depresión, de esa amargura. No es mejor que aparezcan 17 príncipes azules a uno o 17 princesas a una y aquella princesa o aquel príncipe que conecte realmente contigo, pues será la persona, si tú quieres una sola relación, será la persona elegida para ti. Pero lo importante es eso, que vas a poder elegir, antes de que termine este año, entre varias, entre diferentes personas. Algunas personas van a decir, mira, yo quiero vivir la vida. Voy a conocer hoy a Pepe y la semana que viene voy a ver a Juan, a ver cómo es Juan y quiero quedar con Antonio para poder conocerlo, para poder conocer. Repito, nadie dice que vayas de fiesta en fiesta, ¿no? Para poder conocer, para poder conocer. Lo que pasa es que como nos habla también el Dodo de Bastos, vas a entrar o estás entrando ya en una etapa diferente de tu vida. Estás dejando mucho lastre, estás quitándote mucha energía negativa de tu corazón, de tu cabeza, lo estás quitando del medio. Y fíjate cómo funcionan las cosas. Cuando peor te encontrabas, pedías al universo poder encontrar un gran amor, le pedías a los seres de la luz que llegara una persona importante. Y ahora que has decidido dar un paso hacia adelante en tu vida y no centrarte tanto en la búsqueda de un amor en concreto, de un prototipo de hombre en concreto, de un prototipo de mujer en concreto, resulta que dice el universo, pues toma. Ya que no te centras, toma. Ahí tienes para poder elegir. Eso es lo que va a ocurrir en tu vida de aquí a final de año. La llegada de ese gran amor, pues como siempre digo, conocer a la persona, hablar con la persona, conocer a la persona, que vaya pasando el tiempo. No queráis ir muy rápido. No queráis en la primera cita saber si ese hombre es el indicado para ti, si esa mujer es la indicada para ti. Eso se va conociendo a la persona porque muchas veces las primeras impresiones engañan. Crees que es un hombre maravilloso, después sales con él, sois novios y te das cuenta de que no, o que es una mujer impresionante y que no es así, o al revés. Una persona que tú menosprecias, bueno, pues este hombre, bueno, me voy a tomar un café. Bueno, pues me voy a tomar otro café. Y cuando te das cuenta has tomado ya 17 cafés con ese hombre y terminas enamorándote de ese hombre. No voy a ir tan rápido. Decidí con calma, sin prisa y disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Disfrutar la vida me refiero a vivir, ¿eh? Vivir. No seáis mal pensados. No seáis mal pensados. A ver qué indican por aquí el oráculo de las energías. Ay, Dios mío, ¿qué vengo diciendo? Posibilidades, posibilidades, opciones, posibilidades, la estrella junto al ocho de bastos, buenas comunicaciones con personas que van a conectar contigo, pero en lugar de encontrar un amor, vas a poder encontrar varios. Es ahí donde vas a tener que decidir. Me quedo con todos, que habrá más de una. Y más de uno dirá, no, no, yo me quedo con todos. Todos los amores. Uno para cada día. Y como vengo comentando, como vas a conectar con varias personas, algunas personas sí que van a tener problemas para elegir una, una. Pero afortunadamente no vas a estar solo, ni muchísimo menos. ¿Qué nos habla el oráculo de la energía? Como estaba diciendo, cuerno de la abundancia. Abundancia de ocasiones, abundancia de personas buenas para poder conectar con ellas, para poder tener relaciones con ellas. Abundancia de proposiciones para poder cenar, para poder hablar con uno, para poder tomarte un té con otra. Abundancia a nivel amoroso. ¿Eh? Mucha gente pensando en un solo amor y resulta que de aquí a que termine el año van a tener varias posibilidades para poder ser felices en el amor. Bueno, a ver qué te indican por aquí el oráculo de las visiones. Lo que quiero decir, por si alguien no me ha entendido, que normalmente la vida no es como nosotros imaginamos. La vida normalmente nos sorprende. Y en este caso, amorosamente, la vida te va a poder sorprender a ti. Ah, y lo he dicho anteriormente, la carta es súper clara. Nos hablan de tentaciones, nos hablan de pasiones prohibidas. Nos habla muchas veces de ese sufrimiento y nos habla muchas veces de ese convencimiento de que yo tengo que vivir en la vida sin que nadie se entere, sin que, en fin. Por eso he comenzado, he comenzado hablando de personas que se van a interesar por ti y esa carta en las de oros que nos habla de esta posibilidad sexual, efectivamente, de, bueno, pues yo creo que me voy a dar un caprichito y voy a estar con esta persona y voy a conocer esta persona. Bueno, también está ahí el so de bastos. ¿Qué hago? ¿Me entrego a la pasión? ¿Me dejo? ¿Me libero? ¿No me libero? Bueno, esto está oculto en ti. Demasiada represión en muchísimos momentos para poder disfrutar de pasiones que a lo mejor pensabas que era el momento adecuado, pero o no, o que no era el momento adecuado, que no era la persona adecuada, en fin, siempre restringiéndote un poco, ¿no? Recozarlo siempre. En el término medio está la virtud. Ni cuando no tenías opciones de estar con nadie, ni cuando nadie se interesaba por ti, ni cuando todo el planeta intenta quedar contigo. Ni lo uno ni lo otro en el término medio está la virtud, que esto también es lo que te indica el oráculo de las visiones. Los extremos no son buenos, por eso la parte espiritual tiene que dominar a la parte pasional, y ahí encontrarás el equilibrio, ahí es donde encontrarás tu equilibrio. Bueno, vamos con la tercera y última opción, tercera y última lectura, este corazón naranja. Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Bueno, pues sí, 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 por karma, como se indica la carta del presente, por karma vas a poder encontrar un buen amor. Por karma vas a poder encontrar un buen amor. A lo mejor muchos de vosotros, como es un vídeo interactivo generalizado, ya nos habrá del carro junto a la rueda, que lleváis ya tiempo conociendo a una o dos personas, o en concreto a una persona. Pero quería saber, has entrado aquí a este vídeo, para poder averiguar si finalmente va a poder ocurrir algo con esa persona. En teoría, vídeo interactivo generalizado, sí que tiene que ocurrir algo con esa persona. El problema siempre es el de siempre. Lo que tenemos en nuestra cabeza. Porque yo voy a conocer a este hombre. Porque resulta que si todo va bien, yo le puedo invitar a cenar a mi casa, pero ¿qué pensará este hombre si yo le invito a cenar a mi casa? ¿Pensará que yo soy una mujer o un hombre que se quiere aprovechar? Porque entonces, si todo va bien, dentro de un poquito de tiempo, cuando sea en la fiesta, le puedo presentar a mi amiga. Si todo va bien, no planifiques tanto. No planifiques tanto que te vas a poder agobiar mucho, como se habla en Nueve Bastos. Porque, ya lo vengo advirtiendo, todas esas cosas que imaginamos y que mucha gente planifica. Mucha gente planifica. Yo recuerdo, y voy a hablar de una anécdota personal mía, una mujer que conocí hace ya mucho tiempo, bellísima, guapísima, y en la tercera cita ya tenía planificado el año siguiente. El año siguiente. Solamente con tres citas ya tenía planificado el año siguiente dónde íbamos a ir de vacaciones y la ropa que me quería comprar para yo vestir. O sea, me quería cambiar mi forma de vestir y todo. Por eso digo que no os imaginéis tantos castillos en vuestra mente y como estáis comprobando durante toda esta lectura, el consejo que te están dando los seres de la luz es que fluyas. Fluyas. Ni las personas que vas a poder conocer son parecidas o bueno, o te van a ocasionar el mismo daño que las personas de tu pasado y para poder fluir en el amor, eso, entrégate a vivir las experiencias. Si una persona tú ves que no te conviene, ya está, no te conviene. Pero no tengas miedo a enamorarte, no tengas miedo a vivir la vida porque entonces no vas a vivir la vida. Como te venía comentando, algunos de vosotros ya habéis conocido una o varias personas y la rueda de la fortuna nos indica a ver a quién eliges. Bueno, vas a poder conectar y contactar con una persona en especial. Pero es fácil, es fácil ilusionarte. Yo no hablo de programar la vida como quisieron hacer conmigo, solamente con tres citas. Programar la vida, no. Pero es fácil que después, cuando se tiene el contacto físico con la persona, que no debe tardar mucho, no sé, vemos aquí días o incluso tres, cuatro semanas, más o menos, para que podáis tener ese encuentro o encuentros físicos. Es normal que cuando se conecta con la persona y físicamente hay esa conexión con esa persona, pues es normal que surjan las ilusiones, no la programación. Vamos a ir a Acapulco, le voy a presentar a mi padre, a mi madre, no, eso no. Las ilusiones, eso sí. Pero es normal que al comienzo de cualquier relación, que normalmente olvidamos eso, surjan, bueno, no enfrentamientos, pero surjan diferentes puntos de vista. Tú piensas de una manera, la persona que va a conectar contigo, que va a contactar contigo, piensa y siente de una manera diferente y eso es el amor. Conectar con esa persona, no solamente mira qué guapo es o mira qué bella es esa mujer, qué cuerpo todo el mundo tiene. No, hay que conocer a la persona, si conectamos nosotros con esa persona, si esa persona conecta con nosotros, en fin, un aprendizaje, que es esto a lo que venimos aquí en esta vida, a poder aprender. Pero muchos de vosotros que habéis elegido esta tercera opción vais a ir muy rápido, vais a ir muy rápido, esta va a ser la persona, hay una conexión total, nos vamos a enamorar, vais a ir muy rápido. Luego el nuevo de bastos os va a poner los pies en el suelo a más de uno y a más de una, los pies en el suelo. Pero no significa que sea nada negativo, no significa que sea nada negativo. Pero sí, van a llegar personas especiales a vuestra vida. A ver qué tenemos por aquí. Puerta de la recuperación personal y la felicidad. Ese es el motivo. Yo, el centro de la tirada, no es esta carta de aquí, ni siquiera la rueda de la fortuna, es esta, el nueve de bastos. Nos indica el oráculo de las energías, puerta de la recuperación personal y la felicidad. Porque ahí, ahí, al recuperar la felicidad, al recuperar la autoestima, al ver que es posible encontrar a alguien muy bueno para ti en el amor, es ahí donde entran las dudas, es ahí donde afloran los miedos. Miedos que has venido reprimiendo. Dudas que has venido ahí como si fuera algo que quieres pisar, que no vuelva a salir. Miedo. Miedo a que te vuelvan a ser infiel. Miedo a sentirte solo, sola, a no triunfar en el amor. Son miedos personales a los que vas a tener que enfrentarte. Porque resulta que esa persona llega a tu vida y aparece en sus miedos. Dios mío, tanto pedir, tanto pedir, y resulta que tengo ahí sentado delante de mí a esa persona con la que vengo soñando desde hace mucho tiempo. Vamos a poder ser felices. Vamos a poder continuar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo vengo comentando. Tenéis que fluir para que esa recuperación sea total y para que esa felicidad sea total. Te la mereces. No lo olvides nunca. Te mereces ser muy, muy feliz. Bueno, pues va a llegar una persona, pero claro, ahí va a entrar esa programación. Yo quiero saber que eres la persona definitiva para mí. Yo quiero saber cuáles son tus planes. Fluye, fluye. No te bloquees tanto. Y a ver qué tenemos por aquí con el oráculo de las visiones. ¿Cuál es el mensaje para ti? Oráculo de las visiones. Mensaje para ti. Ahí está. Por supuesto, y ya sabes que yo hablo con muchísima claridad, ni se le ocurra a nadie poder hacer ningún ritual de magia para que esa persona se fije en ti, para poder atraer a esa persona, para poder retener a esa persona. Ni se os ocurra que dicho esto, más de una o más de uno lo harán. Este oráculo también nos habla de que esa persona que va a contactar contigo y va a conectar bastante mejor de lo que tú crees, por eso van a surgir esos miedos, esos bloqueos en ti. Persona muy intuitiva, persona muy sensible a todo lo que tenga que ver con el tarot y la magia. Pero persona que al igual que tú, no ha podido triunfar amorosamente porque no ha encontrado las personas adecuadas para poder ser feliz en la vida. Chin pum. Así de fácil. Bueno, pues espero que te haya podido gustar el vídeo. Si ha sido así, por favor déjame un like, déjame un comentario, explícame aquí, si quieres, claro, cuál es tu situación, qué es lo que te ha gustado del vídeo. Y si también quieres, suscríbete al canal. Forma parte de este canal. Somos un canal de luz, somos muchos y seremos muchos más todavía. Si quieres unirte al canal, convertirte en miembro del canal para poder tener una serie de privilegios, ahí tienes el botón para poder unirte a este canal. Tu canal, Rafael Taro Sevilla. Cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.